En tareas de seguimiento al reporte de robo con violencia de un vehículo de transporte público en la colonia Cubitos de Pachuca, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desplegó operativo con el que recuperó la unidad y aseguró a dos personas. Se trata de un auto Nissan Suru color blanco con amarillo habilitado como taxi metropolitano, reportado como robado mediante asalto a su operador, localizado por agentes de policía estatal adscritos a la sección motopatrullas en calles del mismo sector. En los hechos fueron intervenidos y detenidos dos individuos que se identificaron como MAHS de 37 años y JACG, quienes fueron consignados ante un Ministerio Público del Foro Común, sujetos a investigaciones derivado de la denuncia de la víctima. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y el 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.